Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padre de Seijos, soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani. Bueno, muy buenas Rusadir, Tomigui, Sergio, Carmo, estamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, este episodio número 34 con cositas que comentar, nos ha llegado también cierta información importante con el tema del central, también hay información del exterior, información internacional de Dinamarca por parte de Bas, también de Hermoso, Iker Bravo, etcétera, etcétera, así que vamos allá. Sí, vamos con ello, también os recordamos que ayer hicimos el análisis de ese Cádiz Atlético de Madrid, del trofeo Carranza, sensaciones positivas, nos gustó el Atlético de Madrid y tenéis el análisis en el canal, así que si no lo habéis visto después de este vídeo, pues lo podéis ver. Pues nada, vamos a ello. Y empezamos con una información que nos llega y es que nos dicen que Simeone quiere sí o sí un central, le da igual quien sea, la verdad no ha dado ningún nombre, ninguna preferencia, dice que con que tenga nivel para jugar en el Atlético de Madrid, él quiere un central, lo está dejando claro esta pretemporada, tiene que utilizar a Bas y a Bitzel como centrales, quiere que Andrea Berta y toda la directiva se pongan las pilas con el tema central y veremos a ver si no tiene que salir alguien, incluso para que venga. Sí, bueno, es algo que lleva pidiendo desde el invierno pasado, lo único que al final el club decidió no hacer caso a Simeone, sí que vino Reimildo y Bas, pero no vino aquel central que tanto pedía el Atlético de Madrid, en ese momento yo creo que el favorito era David García, y Simeone pues ha visto esta pretemporada que necesita un central, aunque bueno, claro, ayer fíjate, juega Bas y juega Bitzel como central y hacen los dos un auténtico partidazo, que eso bueno, pues la directiva dirá, oye, pero si los que juegan de central funcionan, pero bueno, Simeone sigue pidiendo un central y también nos han comentado un posible nombre, y esto lo recargamos ya, nos han dicho un nombre que puede estar sobre la mesa, sin más, aparte el lunes nos van a confirmar esta información, ya os lo comentaremos la próxima semana, así que nada, es un nombre, y de ahí a que venga es muy distinto, porque para que venga un central, también tiene que haber seguramente una salida, porque si no va a ser difícil poder inscribir a ese jugador. Ese nombre, lo comentamos ya, es el de Dani Vivian, central del Athletic Club, como dice Diego, nos deslizan este nombre como una opción encima de la mesa, todavía tenemos que confirmar del todo la información, si de verdad está del interés del Atlético de Madrid, el lunes nos confirman ya toda la información, pero bueno, las otras posibilidades, Milenkovic, nos dicen que se complica, es bastante complicado por parte del Atlético de Madrid, y por ejemplo, David García, que lo has nombrado antes, podría estar incluso cerca del Sevilla, el Sevilla lo quiere. Sí, lo de Milenkovic, a ver, es el favorito, sin duda, si sale un jugador y se decide ir a por un central, pero puede ser difícil porque hay muchos equipos detrás de él, también nos comentan eso, que el Sevilla podría estar cerca de David García, si al final el Sevilla consigue a David García, jugador de los Asuna, sería un auténtico fichazo, y ayer nos sorprendieron con este nombre, lo único que, no sé si os acordáis, en invierno también nos comentaron, aparte de David García, que había un central de un equipo del norte, no nos dejaron caer nombre, y puede que sea Vivian, y que lleva el interés desde invierno, lo único, que el Atletic Club, ahora mismo, tampoco tiene necesidad de vender, un poco está pasando eso con Íñigo Martínez, el Atletic Club es un club muy saneado, que no tiene problemas, pero bueno, como os decimos, nos comentan eso, que es un nombre que está sobre la mesa, en caso de que se vaya por un central, pues el Atlético de Madrid quiere tener cubiertas las espaldas, y ya pues más o menos tener claro a por quién va, si al final sale hermoso, o con el dinero que pueda venir de otro jugador, pues va por un central. Pues sí, ya lo decimos, la semana que viene comentaremos más a fondo esta información, es el nombre que nos han deslizado, pues imaginaos, si está lo de Cristiano sobre la mesa todavía, lo de Morata, el tema del central va a ser interesante el mercado de fichajes del Atleti, de cara al final, al 31 de agosto, o al 1 de septiembre, en este caso este año. Hablando de Morata, el otro día subía un artículo marca, en concreto David Medina, diciendo que este domingo juega, como ya sabemos, el Atlético de Madrid contra la Juventus, como siempre estaremos analizando el partido aquí en Twitch, y también en YouTube, subiremos el vídeo, y que ese partido podría dar lugar a una nueva reunión entre Juventus y Atlético de Madrid para negociar por Álvaro Morata. La situación es la que es, el Atlético de Madrid no se baja de los 35 millones de euros, y la Juventus solo tiene en mente una sesión con opción de compra. Sí, lo comenta Medina, también el partido de ayer de Álvaro, es algo que recalcamos bastante en el análisis, nos gustó bastante, aparte del gol, hizo muchas cosas bien Álvaro, y bueno, el Atlético de Madrid ya sabemos que no ve mal una venta de Álvaro, siempre que la oferta de la Juventus sea decente, y sea por una cantidad que el Atlético de Madrid pueda aprovechar para invertir en otro jugador, ya sea un delantero centro, para nosotros, al igual que se necesita un central, la figura del 9, como vimos ayer, es importantísima, así que vamos a ver qué pasa en esa reunión de la que habla Medina, yo creo que puede ser decisiva, no sé si será definitiva, ya que si no se llega a un acuerdo la Juve se desmarca, porque Dimarcho hablaba de la posibilidad de que se alargue hasta el final del mercado, luego Tuto Sport decía que antes del 14 de agosto la Juve quiere a su delantero centro, así que bueno, la Juve también yo creo que va dando un poco de tumbos, la información también es muy distinta dependiendo de dónde venga, así que parece ser, según Medina Marca, que el domingo habrá una reunión por Álvaro Morata entre la Juve y el Atlético de Madrid, recordamos, el partido es a las 9 menos cuarto, en la Liga Sports TV, en Movistar y en Dazón se televisa, así que jugamos en Tel Aviv y una buena prueba para finalizar la pretemporada. Sobre Cristiano Ronaldo no ha salido muchísimo estas últimas horas, sí que es verdad que nos hemos fijado en las palabras de Rodrigo Faez en su directo, no he visto el directo, las palabras en concreto de Rodrigo Faez, solo he visto el escrito de lo que ha dicho, voy a leerlo, pero puede ser opinión en vez de información, pero dice, para que el Atlético de Madrid fiche a Cristiano Ronaldo tendría que vender, aparte de Morata tendría que vender uno o dos jugadores súper importantes como Griezmann y o Carrasco, sinceramente no lo veo, pues la verdad es que si para fichar a Cristiano tiene que vender a estos dos, a Carrasco y a Griezmann, yo tampoco lo veo. No, no, pero ni de coña, vamos, perder a Carrasco, jugador fundamental, incluso a Griezmann, yo no haría ese esfuerzo por Cristiano Ronaldo, lo comenta Rodri que ahora está con ESPN, aparte de los directos que hace él en Twitch y Instagram y Twitter que le pega bastante Rodrigo, pues habla de eso, de la posibilidad, que es una persona, un periodista que tiene buenas fuentes en estos temas y habla de eso, de que lo ve difícil, yo creo que como lo vemos un poco todos, si ocurre me parece una operación de últimos días de mercado, ya con los equipos a la desesperada, y ahora mismo pues el Atlético de Madrid, aun vendiendo, por ejemplo, a Morata, tampoco da límite salarial como para inscribir a Cristiano, porque vamos a ver con qué sueldo podría venir, se habló de esos 13 millones netos, que se quedarían, bueno sí, 13, eran 13 netos, ¿no? Sí, lo que dijo Mateo, que se quedarían en la mitad en limpios, pero bueno, vamos a ver lo que pasa del salida, es lo único que yo también estoy de acuerdo ahí, que me parece complicado. Y bueno, también se complica un poco lo de Iker Bravo, porque hay también información contradictoria, según rumore ATM, ahora mismo, contrario a lo que decíamos ayer, estaría más cerca del Real Madrid, según dicen los rumores, habría interferido Florentino Pérez, como siempre, y Iker Bravo podría estar cerca del Madrid, en vez del Atlético de Madrid, aunque el desmarque, por ejemplo, otro medio, dice que el Atleti ha ganado la partida al Real Madrid, esto también parece un culebrón. Sí, a través de Deportes 4, que son del mismo grupo, el desmarque y Deportes 4 comentaban lo contrario, que es el Atlético de Madrid quien se ha anticipado, el Real Madrid había pedido una cesión con opción de compra, lo que buscó el Atlético de Madrid a primera instancia, opción que ha sido rechazada por el Bayern Leverkusen, y ahí comenta el desmarque que en esos momentos de duda del Real Madrid ha aprovechado y podría dar el salto definitivo para llevarse a Iker Bravo, es un jugador que tiene muy buena pinta, parece ser que si no acaba en el Real Madrid lo hará en el Atleti o viceversa, que su futuro está en Madrid, así que a ver quién decide ir a por Iker y quién al final pone el dinero, que es lo que va a decidir a dónde acaba Iker Bravo. Y bueno, ayer en el análisis casi todos estábamos de acuerdo en el buen partido que hizo Bas como central, pero hay novedades en cuanto a su futuro, según el medio danés, a ver si lo leo bien, Tips Bladet, el periodista Farzam Abol-Hosseini también ha dado la información de que el futuro de Bas podría acelerarse esta semana, ya sea por una parte y quedarse en el Atlético de Madrid, o irse al Bromby, la puerta del Bromby todavía no se ha cerrado, este periodista comenta que el Bromby está en negociaciones con el Atlético de Madrid, que esta semana se podría acelerar todo, como digo, y que además Bas estaría dispuesto a bajarse bastante el sueldo para recalar en el Bromby, le gustaría volver a su casa y además quiere volver bien físicamente, es decir, no quiere irse a retirar, sino que quiere aprovechar ahora que está bien físicamente para jugar en su casa en Dinamarca. De hecho, el propio periodista dijo a principios de semana, como apunta al medio, que incluso Atlético de Madrid ya había llegado a un acuerdo con el Bromby, veremos a ver si esto es cierto o no, pero la verdad es que como yo dije ayer, en mi opinión, Bas se ha ganado por lo menos el derecho a ser un jugador de rotación en el Atlético de Madrid, a pelearle el puesto de Nahuel Moneda, o incluso si lo hace bien como central en el futuro, pues que Simón y Confía en él. Sí, con el Bromby se lleva hablando todo el verano, porque Bas, sobre todo hace un par de semanas, parecía muy claro que iba a salir, incluso ya se hablaba de aquel acuerdo con Serge Aurier, lo único que el partido de ayer puede cambiar mucho las cosas, que se pueda convencer al futbolista de que se quede, porque como dicen desde Dinamarca, podría haber habido un acuerdo, lo único que no se cerró, porque faltaban por cerrar unos pequeños flecos, unas plusvalías en el tema de los contratos que se podían firmar, y es lo que ha hecho que no se haya firmado ya. Ahora dicen que va a ser una semana decisiva para Bas, que en esta próxima semana se sabrá si se queda en el Atlético de Madrid o se va a Dinamarca al Bromby, así que yo creo que ayer Bas hizo un grandísimo partido, demostró que va a jugar bien donde le pongas, porque estoy convencido de que juega en el medio y lo hace también muy bien, de central esta pretemporada lo ha hecho bien y también como posible sustituto de Nahuel Molina, me parece un jugador que puede ser importante, que veo que está muy bien físicamente, y un futbolista que te aguanta los 90 minutos, ya tendrá 32-33 años, pero físicamente está muy bien, así que semana decisiva para el futuro de Dani Bas. Hablando del tema lateral derecho, el Atleti estuvo interesado en Iván Fresneda, finalmente ha renovado con el Valladolid, y ha hablado, el propio lateral derecho internacional con las categorías inferiores de España, ha dicho que un equipo como el Atleti te ofrezca una oportunidad, te hace pensarte las cosas, pero viendo la confianza depositada en mí, yo creo que he tomado la mejor decisión, tanto para mí como para mi familia, estoy muy contento y agradecido de poder seguir aquí, así que nada, pues ha elegido quedarse en el Valladolid, y la verdad es que yo lo respeto perfectamente, quizás él piensa que puede ganarse un puesto en primera división en el equipo del que es canterano, y eso a mí me parece totalmente bien. Sí, totalmente de acuerdo, seguro que con el Valladolid puede acabar hasta la temporada, o incluso ya empezar la de titular, en el Atlético de Madrid, pues la idea con Fresneda es que jugase con el B, que fuese alternando un poco con el primer equipo, y apuesta por el Valladolid, se quedará hasta 2025, es la firma del contrato, y no recala, por ahora en el Atlético de Madrid, veremos si en un futuro el Atlético de Madrid se vuelve a interesar, hablan muy bien de él, dicen que es muy buen lateral, así que Fresneda, como anunció el otro día el Valladolid, se queda en Pucela. Por cierto, he leído también en el desmarque de Valladolid que su cláusula de rescisión es de 10 millones, aunque con el pasar de las temporadas puede aumentar a los 30, o incluso alcanzar los 40 millones de euros de cláusula de rescisión, así que veremos si el Atlético de Madrid no se interesa por él en un futuro, porque, ya te digo, era uno de los laterales preferidos para reforzar la cantera y para reforzar también el futuro del Atlético de Madrid en esa posición. Si os está gustando este vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí ya de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información relativa al Atlético de Madrid. Seguimos con el tema lateral derecho porque sí que ha llegado, este verano ha sido Nahuel Molina, ya ha debutado, ya lo hemos visto un par de partidos, y, buenísima noticia, ya ha sido inscrito con La Liga. En laliga.com aparece Nahuel Molina inscrito. Según diversos medios, esto ha sido posible gracias a las renovaciones de Lemar, Oblak, etcétera, y a las bajas por cesión de los jugadores jóvenes que han dejado hueco, han dejado límite salarial para que Nahuel Molina pueda ser inscrito. Sí, lo comentamos en los anteriores episodios que Nahuel Molina no estaba inscrito y creo que es una muy buena noticia para el Atlético de Madrid que no haya tenido problema para inscribir a Molina, así que falta algún jugador como los cedidos, Saúl, Morata, Griezmann, que ayer lo comentábamos en el anterior episodio que está inscrito con el FC Barcelona, pero el Atlético de Madrid espera no tener ningún problema para inscribir a los jugadores, así que Nahuel Molina ya aparece y el Atlético de Madrid, los que han venido traspasados esta temporada, están todos inscritos porque hasta Berterame fue inscrito en su momento, fue el primero, lo único que ya abandonó el Atlético de Madrid. De hecho, por cierto, Depol avala su fichaje, avala al propio futbolista, dice que lo conoce muy bien de Udinese, de Argentina y que es un gran fichaje que espera hacer una buena sociedad con él en el Atlético de Madrid y bueno, un jugadorazo que estuvo por aquí en el Atlético de Madrid fue Diego Rivas, el brasileño llegó en dos temporadas que no estuvieron juntas, fue en 2014, 2013-2014 y en 2011-2012 y aquí vemos esta publicación que ha hecho a favor de Diego Pablo Simeone, unas palabras que la verdad es que son muy bonitas de cara a su exentrenador y aquí vemos que Simeone también puede aprovechar perfectamente la calidad de los futbolistas porque hay algunos que todavía piensan que Simeone destruye el talento, Diego Rivas aquí en el Atlético de Madrid por ejemplo, se salió. Sí, bueno, los que dicen que eso, que Simeone destruye el talento, que los jugadores talentosos no pueden jugar con Simeone, que los delanteros tampoco, bueno, yo creo que delanteros ha tenido muy buenos y jugadores de calidad que han destacado mucho y Diego Rivas es una prueba de ello, a mí me encantaba, el primer año que estuvo fue fantástico de Diego Rivas con esa Europa League que marca también en la final y era un jugador que me encantaba. Luego sí que su vuelta pues no, se esperaba que hiciese lo que hizo en su primera etapa pero no fue así, aún así nos dejó aquel golazo en el Camp Nou desde lejísimos que bate a pinto también, un gol parecido al Levas de esos balones que van de dentro hacia afuera, complicados para el portero y a mí Diego Rivas, como digo, me encantaba en el Werder de Bremen era una locura y en el Atlético de Madrid también lo hizo muy bien y aquí estas palabras que publicaba ayer por la noche Diego Rivas a favor de Simeone y no es el único porque Trippier igual, cada vez que habla elogia a Simeone y yo creo que Simeone es un entrenador que para los futbolistas es muy importante tanto dentro del campo como fuera pero sobre todo dentro del campo lo que puedan crecer y ojalá jugadores como Joao puedan decir esto en unos años porque creo que Joao con Simeone puede ser un jugador mucho mejor de lo que sería con otro tipo de entrenador. Y bueno, hablando de ex del Atlético de Madrid, Diego Costa, ¿todavía sigue ahí con el Rayo Vallecano? Parece, según Mateo, que ya hay un acuerdo como ya hemos comentado sobre todo entre Martín Presa presidente del Rayo y Diego Costa aunque parece ya hecho a todas luces. Lo único que frena la firma es que Iraola no lo ha pedido, el entrenador del Rayo no lo ha pedido y bueno, veremos a ver si Presa lo convence. Y no es que solo no lo haya pedido que también dice que es un delantero que no es el perfil que busca para acompañar a Falcao y a Sergio Camello pero bueno, como dice Dani, hay acuerdo total entre Martín Presa y Diego Costa y parece ser que es una apuesta deportiva del propio club que apuestan por Diego Costa con un salario de un millón y medio. Diego Costa está loco por volver al Rayo, por volver a vivir en Madrid así que parece ser que lo de Diego Costa y el Rayo Vallecano salvo que Iraola diga que es un no rotundo y se niegue a entrenar a Diego Costa parece ser que será nuevo jugador del Rayo Vallecano. Y siguiendo con el Rayo y esta conexión con delanteros del Atlético de Madrid Diego Costa-Falcao también entra en esta conexión Sergio Camello que ya ha debutado con el Rayo Vallecano con el orsal número 16 como titular en el empate a cero ante el Valladolid. Sí, esta mañana ha jugado Valladolid y Rayo empate a cero pero bueno, yo creo que este año Camillo va a celebrar unos cuantos goles. Sí, esperamos mucho de Sergio Camello estaremos atentos a su evolución en primera división con el Rayo Vallecano y notición llevamos comentando varias semanas los fichajes de Dazón de Movistar para los comentarios Dazón ha fichado a Juan Carlos Unzué nos alegramos mucho yo creo que es una figura yo creo que es muy buena persona también y además por cierto dice que no va a cobrar nada cada vez que colabore con Dazón dice que lo va a donar a bueno apoyar a las personas a causas para apoyar a las personas enfermas de ELA y a fomentar la investigación de la enfermedad así que todo un acierto Me alegro mucho primero porque es una persona que sabe mucho de fútbol y va a ser muy importante en las retransmisiones de Dazón y luego porque me parece un ejemplo de cómo luchar contra una enfermedad que también es una enfermedad de las más duras que pueda haber y luego vemos gestos como que lo hace por gusto por seguir viviendo por seguir sentirse pues eso que puede seguir dando al fútbol y creo que va a ser muy interesante ver a Juan Carlos Unzué en las retransmisiones de Dazón y lo que dice Dani el dinero va a ir donado a la lucha contra el ELA así que de verdad me alegro mucho porque creo que va a ser muy bueno ver a Unzué y luego eso que es un ejemplo a seguir Sí, un crack y bueno siguiendo con el mercado de fichajes hay que hablar de Mario Hermoso porque en Twitter sobrevolaba el rumor de que el español incluso ya tenía casi casi hecho a Hermoso en forma de cesión el español pagaría 50% por esa cesión pero Mateo lo ha negado ¿no Diego? Sí, ha dicho que no que no hay nada entre Hermoso y el español porque comentaba un medio del español un canal del español esta mañana que estaba muy cerca Hermoso del español que el español iba a pagar el 50% de la ficha de Mario Hermoso son unos 4 millones de euros así que se haría cargo de 2 el español pero Mateo niega esa salida de Hermoso al español y bueno una de las puertas que podría tener abiertas Hermoso según Mateo se cierra vamos a ver el Sevilla lo único que nos comentaron antes que David García y el Sevilla podrían juntar sus caminos y bueno también otra puerta que se cerraría Hermoso y a lo mejor al final se tiene que quedar así que Mateo lo niega y luego pues como decimos una cuenta del español dice todo lo contrario y siguiendo con el español otro jugador que interesa o interesaba si se va Álvaro Morata es Raúl de Tomás siempre lo hemos comentado en estos mercados de fichajes pero ha hablado Diego Martínez entrenador de Raúl de Tomás en el español voy a leer lo que ha dicho Raúl se incorporó el día 14 junto a Paul Lozano tuvimos una comunicación muy fluida desde el primer momento y él va marcando su proceso él es quien marca cómo se siente y qué necesita él nos pidió trabajar a un ritmo diferente y empezará a entrenar con el equipo cuando él lo pida ha hecho algunos trabajos con el grupo y no se ha acabado de sentir bien también añade por supuesto que cuento con Raúl yo cuando llego aquí me encuentro con una situación que llega de más atrás a partir de ahí uno no elige las circunstancias yo en mi equipo quiero a los jugadores que estén al 100% focalizados en el equipo es decir el lío que había que ya comentamos en semanas anteriores entre el entrenador del español Diego Martínez y Raúl de Tomás no es tanto entre ellos sino entre Raúl de Tomás y el club yo creo que el club lo quiere vender o para sacar dinero Raúl de Tomás también se ha apartado yo no me creo que se haya apartado él voluntariamente porque no se sienta bien físicamente y la verdad es que esto lo veo más a Culebrón de fichaje si Culebrón totalmente yo también ahí estoy de acuerdo que Raúl de Tomás quiere salir del español el español también quiere que salga lo único que tiene unas pretensiones por el jugador demasiado altas y fuera de mercado no creo que ningún equipo esté dispuesto a pagar a lo mejor luego nos sorprende a algún club inglés pagar 45 millones por Raúl de Tomás Diego Martínez Raúl de Tomás es buen delantero y puede hacer buena dupla con José Lu fichaje procedente del Alavés y Diego Martínez pues aquí deja eso claro que el problema está entre el jugador y el club que son los que quieren decidir su futuro parece ser que las dos partes están conformes con una posible salida así que el futuro de Raúl de Tomás un poco en el aire y bueno vamos a terminar este episodio del mercado de fichajes con un hecho yo creo que bastante curioso esto no me lo esperaba Álvaro Domínguez es el representante de Marco Curella que le vemos con Cucurella en el fichaje del Chelsea que por cierto se ha hecho oficial hoy una auténtica millonada entre 60 y 70 millones va a pagar el Chelsea por Cucurella un jugador que a mí me hubiera gustado ver en el Atlético Madrid pero aquí vemos Álvaro Domínguez que por cierto nos entrenó en un partido en el Wanda Metropolitano en el entonces Wanda Metropolitano actual Civitas Metropolitano y aquí le vemos como representante de Marco Curella sí así es Domínguez fue por un día nuestro entrenador en el Metropolitano y ahora sí se ha metido en el tema de representación de jugadores un futbolista que a mí Domínguez me gustaba se fue a Alemania y luego tuvo muy mala suerte con las lesiones y creo que fue con 29 años cuando se tuvo que retirar y eso se ha metido en el tema de representación sobre todo de jugadores españoles lleva a Cucurella a Cucurella perdón y bueno ha conseguido eso el traspaso al Chelsea que ha batido récords en tema de cifras porque paga mucho el Chelsea por Cucurella hombre creo que es mucha pasta pero es lo que hablamos los ingleses en el tema dinero les da un poco igual y Cucurella sí el año pasado cuando estuvo cerca de la Letia me era un jugador que me gustaba porque creo que encajaba muy bien en lo que puede pedir Simeone de un carrilero de un lateral o donde quieras poner a Cucurella porque juega en donde le dé la gana así que cierra este traspaso al Chelsea y vamos a ver si está a la altura del precio que ha pagado el conjunto londinense sí pues nos alegra ver aquí a Álvaro Domínguez que van bien las cosas y bueno con esto terminamos este episodio el episodio número 34 del mercado de fichajes del Atleti en este verano 2022 ha sido un placer Diego igualmente Dani nos vemos mañana igual no hay vídeo va a estar ahí pendiente hasta última hora el domingo es el análisis del partido de ese Atlético de Madrid y Juve a lo mejor tenéis algún vídeo de noticias si será algo importante durante el día pero bueno ya lo vamos comentando por Twitter lo que sí que seguro que estaremos en directo cuando acabe ese Atlético de Madrid y Juve y nada nos vemos la próxima semana si no es mañana con mucha más información por el canal pues nada para la gente de YouTube dejad en comentarios que os ha parecido este episodio del mercado de fichajes que opináis de lo de Bas de lo de Hermoso del tema del central y dejamos nosotros nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Twitch donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo